Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Dices que nunca estaba cuando ella estaba Perdona si fue ayer, pero es que trabajaba Si tú sonreías mientras la enrolabas Yo me chingue a otra mientras me texteabas Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero diles que querías un príncipe azul, yeah En el estado te falto decir que Ahora todo cambió, le toca a él Fumarla y pasarla bien Tú le mentiste, le fuiste infiel No me llames más y apagué mi cel Ahora todo cambió, le toca a él Fumarla y pasarla bien Tú le mentiste, le fuiste infiel No me llames más y apagué mi cel Eh, tu mente de bruta Me echa la culpa de cosas que no quieres ver Recuérdame los gritos en el baño Haciéndote daño y luego culpándome Quédate tu cadena Yo mi fresquera Que es mejor sin ti esta bellaquera Si eres la jugadora, estás jugando afuera ¿Por qué voy a llorarte si otro tres me espera? Yo caí en la fiesta muy bajo, borracho Pero por beber nadie se merece uno cacho Yo ya sé que ella es la más herida Si el tiempo dice todo, te dirá que es mentira Ahora todo cambió, le toca a él Fumarla y pasarla bien Tú le mentiste, le fuiste infiel No me llames más y apagué mi cel Ahora todo cambió, le toca a él Fumarla y pasarla bien Tú le mentiste, le fuiste infiel No me llames más y apagué mi cel Tú pensaste que por ti yo iba a llorar Llévate tu bego para otro lugar No te amarraré, no soy de ese clan Se fue lo de diva, ya no eres na' Sé que solo cuentas tu versión, menudo chiste Fuiste tú la tóxica en esta relación, viste No quise amarrarte, di todo por mi parte La perquí y la mole, seguro van a matarte Salí para el party y vi tus amigas Un bellaqueo, prendiendo María Tú fuiste una puta y en ti nadie confía Ahora estás sola, así es la vida Ahora todo cambió, le toca a él Fumarla y pasarla bien Tú le mentiste, le fuiste infiel No me llames más y apagué mi cel Ahora todo cambió, le toca a él Fumarla y pasarla bien Tú le mentiste, le fuiste infiel No me llames más y apagué mi cel